Bienvenidos al nuevo programa institucional de radio Juntos Sumamos por Envigado. Conoce de primera mano información de interés, proyectos, avances de obras, gestión, transparencia y mucho más. Aquí en el programa institucional radial de la alcaldía de Envigado, Juntos Sumamos por Envigado. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy es miércoles 25 de noviembre del año 2020. A las 10 y 4 de la mañana damos inicio al programa radial institucional de la alcaldía de Envigado. Juntos Sumamos por Envigado. Sean todos ustedes bienvenidos. Los estamos acompañando todos los miércoles a las 10 de la mañana por Magna Estéreo 97.6 FM La Buena Nueva. También nos pueden sintonizar por internet www.magnestereo.com.com con el acompañamiento en la parte técnica hoy de Sandra Milena Uribe. Mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo. Los estaré acompañando esta media hora entregándoles toda la información de la administración municipal en cabeza de su alcalde Braulio Espinosa Márquez y la gestión de su gabinete en pleno. No te pierdas el programa radial Juntos Sumamos por Envigado. Sintonizanos los miércoles a las 10 de la mañana en Magna Estéreo 97.6 FM bajo la dirección de Luisa Fernanda Restrepo. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día para alzar la voz por las mujeres y decirle mujer no está sola. Juntas nos cuidamos. Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado. Por mi Envigado. Juntos cantamos. Una ciudad que trabaja por lo social. La gente unida que suma, que suma. Juntos por el deporte. Juntos por la educación. Seguridad, movilidad. Envigado es mi ciudad. Juntos con innovación. Nuevos caminos se abrirán. Porque unidos somos más fuertes. Juntos sumamos por Envigado. Por nuestra gente. Juntos sumamos. Juntos sumamos por Envigado. Siempre unidos. Siempre unidos. Es que juntos avanzamos. Una alcaldía de puertas abiertas. Una ciudad para todos confiar. Sumemos familias por Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Una alcaldía de puertas abiertas. Una ciudad para todos confiar. Sumemos familias por Envigado. Juntos sumamos por nuestra ciudad. Juntos sumamos. Juntos sumamos. Juntos sumamos por Envigado. Claudio Espinosa Márquez, alcalde municipal dos mil veinte, dos mil veintitrés. La nota positiva de la semana. Aquí en el programa radial Juntos Sumamos por Envigado, la nota positiva de la semana. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, ocupó el segundo lugar en la encuesta metropolitana de alcaldes, realizada por Inbamer y publicada por El Colombiano. Los envigadeños aprueban en un ochenta y dos por ciento la gestión del alcalde y él agradece ese puesto que hoy le brinda la ciudadanía, afirma, abro comillas. Hoy el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo realizado por el pueblo envigadeño tiene su recompensa en un año tan atípico como este. La responsabilidad con cada uno de ustedes es inmensa y su respaldo es el combustible más grande que tenemos para dar lo mejor que tenemos. Este logro es posible gracias a la gran familia que somos como administración, gracias al apoyo de cada uno de los funcionarios públicos que cada día dan lo mejor de sí, demostrando que juntos logramos superar cualquier adversidad. Hoy me siento feliz y honrado de dirigir un municipio que día a día crece y que demuestra que haciendo las cosas bien y trabajando con el corazón, impactamos la calidad de vida de sus habitantes, siempre cumpliendo con la premisa de nuestro gobierno. Juntos sumamos por envigado. Felicitaciones al alcalde Braulio Espinosa Márquez. Aquí están sus redes sociales. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio en Márquez. Las redes sociales institucionales. Recuerda visitar nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, Alcaldía de Envigado. Twitter, arroba Alcaldía M. Y las redes sociales de la gestora Erika Sierra. Recuerda visitar las redes sociales de la gestora social de Envigado, Erika Sierra Jiroga. En Instagram y Facebook la encuentras como arroba Erika Sierra Q. Aquí en el programa radial Juntos Sumamos por Envigado, el personaje de la semana. Y hoy nos acompaña una mujer en cabina a propósito del día que hoy estamos celebrando, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Unirnos todas, juntarnos y cuidarnos. Es el propósito precisamente de la administración municipal, pues quien hoy reconoce precisamente ese día y pone todos los esfuerzos que estén a su alcance para evitar, para evitar la violencia contra las mujeres. Ella es Carmen Cecilia López Valderrama, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Envigado. Buenos días, bienvenida a este programa. Buenos días, Luisa Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Con ella mucha información a propósito de esta segunda temporada de lluvias que vive el departamento de Antioquia y que obviamente afecta al municipio de Envigado. Y por eso hoy, pues queremos entender cuáles son esas propuestas, proyectos, iniciativas, obras y demás que se vienen realizando desde la Oficina de Gestión del Riesgo. Empecemos entonces contándole a todos los oyentes qué es gestión del riesgo, qué hace la oficina. Bueno, para nosotros pues es muy importante decirle a la comunidad que hoy nos escucha que la gestión del riesgo no es solamente un trabajo que viene o debe realizar la administración municipal y el sector privado, sino que también está en cabeza de toda la comunidad en general donde prima la autoprotección y el autocuidado. Mira que en esta pandemia hemos aprendido que tenemos que tener autocuidado y en esta temporada de lluvias hablamos desde la autoprotección. Entonces, eso sería lo más importante en este momento decirle a nuestra comunidad. Desde la oficina pues realizamos varias acciones. Una de las más importantes ha sido, por ejemplo, en esta pandemia el trabajo que hicimos de la mano del alcalde y del Consejo Territorial de gestión de riesgo con la declaratoria de calamidad pública por la emergencia presentada. También la elaboración del plan de acción para el manejo de esa pandemia. Eso dentro de la parte misional de lo que se elaboró dentro de la pandemia o se sigue elaborando porque seguimos haciendo esto. Hicimos entregas de ayudas alimentarias a los adultos mayores de 70 años unas donaciones que fueron enviadas por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para nuestros abuelitos y se hizo coordinado por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo. Nosotros desarrollamos trabajo en los procesos de conocimiento con las visitas de asesoría y asistencia a la comunidad y también con el monitoreo que se le realiza a los puntos críticos del municipio y también a las quebradas que nosotros tenemos para mirar qué puntos críticos o situaciones de riesgo se evidencian en cada uno de ellos para que sean intervenidas después con obras de reducción. Entonces, en la parte de reducción de riesgo elaboramos obras de mitigación y también sacamos adelante una plataforma virtual que es la plataforma de gestión de riesgo donde tenemos unos cursos virtuales donde invitamos a toda la comunidad a que participen elaborando estos cursos donde está uno de los más importantes que es el Plan Familiar de Gestión de Riesgo que ahora con lo que se está presentando a nivel de la nación, a nivel nacional, es tan importante. Mira que en Envigado nosotros tenemos unos grupos organizados que uno de los más importantes se encuentra en el sector del remanso que está próximo a la quebrada de la Yurá y con ellos se ha trabajado todo este Plan Zonal de Gestión de Riesgo y ya ellos están activados y saben cómo actuar frente a un posible desbordamiento de la quebrada de la Yurá. Entonces, el Plan Familiar de Gestión de Riesgo es uno de los cursos que ahí se encuentra junto con el Plan Residencial de Gestión de Riesgo que también está dentro de todos los cursos y tenemos el Plan Escolar de Gestión de Riesgo. También tenemos el curso Primer Respondiente para Salvar Vidas donde es muy importante tener los conocimientos básicos, mínimos de primeros auxilios para que la comunidad sepa cómo actuar frente a una situación de riesgo no sólo en su hogar sino también en su barrio, en su entorno y poder apoyar a la comunidad. Y en el manejo pues nosotros trabajamos de la mano con el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Envigado las diferentes dependencias de la administración como la Secretaría de Obras Públicas, Movilidad, Medio Ambiente para poder hacer todo el proceso de reducción y manejo de las emergencias y desastres. Importante con lo que usted inicia su respuesta y es que el compromiso es de todos no solamente de la Administración Municipal ni de la Oficina de Gestión del Riesgo sino de todos y ese cuidado empieza desde casa empieza desde casa de que sepamos manejar entonces los residuos de que no tiremos los residuos a las alcantarillas y demás usted conoce más del tema obviamente pero es hacer ese llamado a los envigadeños y a toda la ciudadanía pues para que se pongan también la camiseta y así evitar este tipo de riesgos de los que usted nos hablaba. Pues hablemos de qué otras obras de mitigación se están realizando desde la Oficina de Gestión del Riesgo. A ver, para nosotros es muy alentador saber e identificar que dentro de nuestro municipio a pesar de que nuestro alrededor se han presentado emergencias en los otros municipios en envigado a partir de las obras de reducción que hemos realizado que son unas obras pequeñas, mínimas pero que han apuntado a que no se presenten ni deslizamientos ni inundaciones que tengamos que lamentar. Entre las obras de reducción pues nosotros elaboramos desde la recolección del deslizamiento después de recogido hacemos un empañetado o ejecutamos un trincho para estabilizar o ejecutamos un gavión de manera que podamos estabilizar el talud y no se siga presentando un riesgo hacemos cunetas realizamos todo el proceso de limpieza de las coberturas que tiene el municipio realizamos limpieza de las cunetas y las obras transversales de las vías terciarias ejecutamos también limpieza de sumideros en el municipio que estos con los vientos tan fuertes que hemos tenido se ha intensificado la colmatación de basuras encima de estos y estamos apoyando a la empresa Enviaseo que es la que contrató a empresas públicas de Medellín para hacer el mantenimiento de los mismos entonces hacemos un apoyo a ellos con la limpieza de estos sumideros para evitar desbordes inundaciones en vías y en viviendas porque puede aumentar la inundación hablemos ahora de obviamente segunda temporada de lluvias que se presenta en el departamento de Antioquia Envigado no es ajeno a esta situación y pues también presenta esas lluvias aquí en este año que ha sido tan atípico a propósito de la pandemia y ahora se presentan entonces esta temporada de lluvias como ha sido el manejo desde la oficina de gestión del riesgo para contrarrestar esas lluvias en Envigado A ver pues el manejo que nosotros le damos es a partir de todo el trabajo interdisciplinario que venimos desarrollando desde el Consejo Territorial de Gestión de Riesgo del municipio en cabeza de nuestro señor alcalde donde tenemos unas responsabilidades específicas cada una de las dependencias que lo conforman entre ellas está pues la oficina de gestión del riesgo la Secretaría de Obras Públicas con todo lo que es la maquinaria amarilla las volquetas la Secretaría del Medio Ambiente con todo su personal de apoyo de parques y arborización y todo lo que es el manejo del recurso la Secretaría de Movilidad con el apoyo del cierre en caso de que se presente un deslizamiento o una inundación la Secretaría de Seguridad y Convivencia con el apoyo de los gestores o de espacio público y con todo el apoyo de la policía que también nos hace un apoyo grande en la parte de seguridad con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado hemos venido adelantando todo este proceso de manejo y nosotros lo que hacemos es una invitación a la comunidad de que ellos son nuestros ojos en esas zonas en esos barrios que nos estén reportando si están próximos o pasan por una quebrada y le ven aumento en el cauce en el nivel del cauce o le ven cambios de coloración o sienten ruidos fuertes es porque pronto se está presentando una avenida torrencial que están moviendo rocas que no lo reporten inmediatamente invitamos a que limpien sus canoas y mantengan despejados sus bajantes para evitar inundaciones dentro de su vivienda amarren sus techos limpien las cunetas si están en zona rural para proteger los taludes porque estas cunetas deben de permanecer limpias para que el agua pueda circular libremente por estas los invitamos a que no arrojen basura en las vías ni en las quebradas ni en ningún canal que tenga conducción de agua para que no se presente este tipo de problemas también los invitamos el día de ayer tuvimos tormenta tuvimos unos más o menos treinta y dos rayos nube tierra entonces invitamos a la comunidad que se está en una zona abierta en campo abierto se resguarden no debajo de un árbol no en una estructura metálica porque eso atrae este tipo entonces también nos tenemos que proteger no solo de los vientos sino también de las tormentas eléctricas y hemos tenido tormentas eléctricas lluvias fuertes y hemos tenido que se cuiden entonces la invitación es a la autoprotección a que nos cuidemos es carmen cecilia lópez valderrama ya la jefe de la oficina de gestión del riesgo importante todo lo que nos está contando de todo lo que ha hecho la oficina pero también de cómo debemos cuidarnos desde nuestras casas estas son las redes sociales institucionales recuerda visitar nuestras redes sociales facebook e instagram alcaldía de envigado twitter arroba alcaldía en en envigado sumamos cuando tomamos conciencia y tenemos presente el autocuidado en envigado sumamos cuando mantenemos el distanciamiento social como medida de autocuidado en envigado sumamos cuando usamos correctamente el tapabocas vamos a hablar desde el estado covid diecinueve a veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte confirmados nueve mil quinientos sesenta y ocho activos doscientos setenta y dos recuperados nueve mil ciento setenta y nueve fallecidos ciento veintiséis en casa doscientos sesenta y cinco hospitalizados siete es el estado covid diecinueve a veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte visitemos las redes sociales del alcalde recuerda visitar nuestras redes sociales facebook e instagram alcaldea de envigado twitter arroba alcaldía en seguimos aquí con nuestra invitada de la semana carmen cecilia lópez valderrama ya es jefe de la oficina de gestión del riesgo del municipio de envigado y resulta pues que el manejo de limpieza de cuencas y quebradas se realiza en conjunto con varias dependencias de la administración municipal importante también resaltar el trabajo de esas dependencias como ha sido ese proceso bueno como te digo el trabajo ha sido interdisciplinario desde el consejo territorial de gestión de riesgo el manejo de las cuadrillas de cuencas y quebradas está en cabeza de la secretaría del medio ambiente quienes son los que nos apoyan en esta labor de realizar la limpieza de las quebradas y el corte o tala de los árboles que caigan sobre la quebrada para que no se presenten represamientos este trabajo se viene realizando con la secretaría del medio ambiente de manera conjunta donde ellos hacen la limpieza e identifican puntos críticos y nosotros esos puntos críticos que ellos nos reportan entraríamos a hacer las obras de mitigación que te comentaba anteriormente para proteger las márgenes de las quebradas y que no se presenten ni represamientos ni inundaciones que en los sectores más vulnerables del municipio limpiar canoas bajantes y cunetas instalar bien los techos no arrojar basuras en vías ni quebradas que otra recomendación le podemos dar a la ciudadanía en esta temporada de lluvias pues a ver la recomendación en esta temporada de lluvias va en todos los sentidos desde la parte de la salud desde la parte de las vías porque mira que vos vas circulando por una vía y puede existir un problema de un deslizamiento entonces tener mucha precaución cuando estamos transitando en una lluvia muy intensa por las vías del municipio puede haber una caída de un árbol de manera tempestiva entonces es estar muy alertas a todos esos signos de alarma más que todo cuando se presentan lluvias intensas vientos fuertes y tormentas eléctricas para evitar que no nos pase nada a las personas que circulan tanto por las vías como por los diferentes barrios del municipio que bueno que todos los envigadeños pusiéramos en práctica pues estas recomendaciones que hace la oficina de gestión del riesgo recordemos que el trabajo es de todos no solamente de la administración municipal y de esta manera pues todos sumamos todos sumamos precisamente a ese autocuidado y al cuidado precisamente de nuestros familiares en temporada de lluvia recordemos que estamos precisamente en ella en el departamento de Antioquia y pues tal parece va hasta finales de diciembre pues a ver dentro del último reporte que recibimos del consejo departamental de gestión de riesgo nos reportaron que puede llegar a irse para hasta los primeros días del mes de enero del 2021 entonces y la intensidad de las lluvias o sea va a haber un cambio brusco del fenómeno de la niña al fenómeno del niño entre febrero y marzo entonces esa no descuidarnos de pronto no se acaban las lluvias pensaría que pueden ser menos lluvias mira que todo el año hemos tenido lluvias bien sea en la mañana se presentaban en la noche no hemos tenido tiempos secos largos sino que llamábamos ya no es temporada seca sino temporada de menos lluvias entonces la temporada de lluvias intensas iría hasta diciembre pero de ahí en adelante puede ser temporada de menos lluvias no quiere decir que no se presenten y en febrero y marzo ya podemos estar pensando que podemos ir a un cambio del fenómeno de la niña al fenómeno del niño y si adoptamos estas recomendaciones pues podría ser más llevadero la temporada de lluvias para poder disfrutar la época de navidad en nuestras casas recordemos estar en nuestras casas con la familia con todos los protocolos de bioseguridad es el llamado que hace la administración municipal de Envigado Carmen Cecilia López Valderrama jefe de la oficina de gestión del riesgo agradecemos toda la información que usted nos entrega y esas recomendaciones importantes que debemos seguir muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias Luisa Fernanda por la invitación redes sociales de la gestora social recuerda visitar las redes sociales de la gestora social de Envigado Erika Sierra Jiroga en Instagram y Facebook la encuentras como arroba Erika Sierra Q para finalizar nuestro espacio institucional les contamos el resumen informativo de esta semana en el programa radial juntos sumamos por Envigado El alcalde Braulio Espinosa ocupó el segundo lugar en la encuesta metropolitana de alcalde realizada por Inbamer y publicada por El Colombiano los envigadeños aprueban en un 82% la gestión de su alcalde y él agradece ese puesto que hoy le brinda a la ciudad Envigado recibió donación de ventiladores e instrumentos médicos para la lucha contra COVID-19 por parte del gobierno de Emiratos Árabes Unidos y la empresa Moncada Holding entregó al hospital Manuel Curibe Ángel en la sede Santa Gertrudis 5.000 guantes de látex 100 termómetros infrarrojo 3.400 caretas de protección directa 300 trajes protectores 20 ventiladores 2.200 gafas de seguridad 30.000 tapabocas y 20 cables de alimentación El alcalde de Envigado Braulio Espinosa presentará su rendición de cuentas mañana jueves 27 de noviembre a las 6 de la tarde con tradición por Telemedellín contará sobre proyectos obras avances y gestión durante este 2020 Envigado realiza primer encuentro de guardabosques parque lineal ambiental La Elodora liderada por el alcalde Braulio Espinosa y el secretario de medio ambiente Juan José Orozco el encuentro permitirá conocer experiencias en torno a la preservación del medio ambiente y el papel de los guardabosques en la preservación y protección de los ecóticos La secretaria de salud Salomé Londoño hace claridad a la denuncia ciudadana que hacen sobre el estado de los atunes del programa de alimentación escolar en la localidad Es el mensaje que deja entonces Salomé Londoño ya la secretaria de salud hay una denuncia pública ciudadana en el municipio de Envigado sobre el estado de los atunes que le entregan a los niños a los más pequeños en el programa de administración de la PAE en el municipio de Envigado y pues la secretaria de salud obviamente en conjunto con la administración municipal hace esa claridad de lo que sucedió precisamente con el estado de los atunes aquí en el municipio de Envigado Escuchemos un especial saludo para todos mi nombre es Salomé Londoño soy la secretaria de salud del municipio de Envigado y durante varios años me desempeñé como directora de seguridad alimentaria y nutricional a la cual he adscrito el programa de alimentación escolar el día de hoy recibimos una queja de la ciudadanía en cuanto a la TUM esta queja fue atendida de manera inmediata por todo el personal técnico de la secretaría de salud fue enviada al proveedor y al INVIMA que nos dicen que este producto cumple con toda la regulación sanitaria para ser entregada a la población en cuanto a su etiquetado y demás por tanto invitamos a toda la comunidad envigadeña a que todas las quejas que tengan sean remitidas a la secretaría de salud y así evitar comentarios malintencionados que no pertenecen al programa de alimentación escolar nuestra secretaría siempre está abierta a recibir todos los comentarios de parte de ustedes ya que nuestro interés es velar por el bienestar de las familias envigadeñas y de todos nuestros niños y niñas juntos a quien juntos sumamos por envigado recuerden nuestras redes sociales institucionales recuerda visitar nuestras redes sociales facebook e instagram alcaldía de envigado twitter arroba alcaldía en llegamos al final de esta emisión recuerden nuestra cita todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí en magna estéreo 97.6 fm la buena nueva con toda la información de la administración municipal de envigado en cabeza de su alcalde braulio espinosa márquez y la gestión que viene realizando al lado de todo su gabinete mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo los estuve acompañando hoy y todos los miércoles feliz día para todos no te pierdas el programa radial juntos sumamos por envigado sintonizanos los miércoles a las 10 de la mañana en magna estéreo 97.6 fm bajo la dirección de Luisa Fernanda Restrepo